Son de la comunidad de Nuestra Señora de Laval. Denle un fuerte aplauso a ti. ¡Escúchame la palanca! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡En serio! ¿En serio? ¡Sí! Hay un problema con los boletos de la rifa. Está prohibido venderlos. Aquí está en DC y dice que los vendan. Porque yo ya compré el ganador. Así que ya no vendan más boletos, por favor. Bueno, nosotros somos el coro de Nuestra Señora de Laval. Es una comunidad con nombre Vietnamita. Y ahí somos tres comunidades en una sola. El canto que vamos a cantar, pues, sabemos todos que es para nuestro lema. Nuestro compañero Jesús Torres. Aquí presentó. Fue el que compuso este canto para todos ustedes. Y, pues, adelante. Nuestra Señora de Laval, presente aquí. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, bueno, pero va a mirar. ¿Quién vive? ¡Buenas tardes! No sé yo. Pero estoy gordo. No me bañé, ¿verdad? A ver. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a bailar esta danza, este canto. Así como le hacemos cuando nos invitan a los bailes. Que no nos den vergüenza danzar las alabanzas de Dios. Ok. Y gocen de este canto. ¡Buenas tardes! Amén. 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 Oh María, los repuntos de mi vez, jóvenes para Cristo, con ellos al final, reverendo. Oh María, yo me condenaré, ánimo hermano, tú solo no estarás. Oh María, yo me condenaré, ánimo hermano, tú solo no estarás, ánimo hermano, tú solo no estarás, ánimo hermano, tú solo no estarás, ánimo hermano. También quiero anunciarles que creen, en este momento se abren todas las líneas telefónicas para empezar a apoyar a su coro favorito. Apunten en un papel, el número es 1-800-JESUCRISTO. Así es que Pati, no sé tú, pero también puedes mandar un mensaje de texto, yo empecé a submitir mi voto por el coro favorito. Como yo no tengo celular, voy a hacer señales de humo, a ver si llega. ¿No? ¿No llegará? ¿Creen que irán las señales de humo? ¡Claro! ¡Claro, verdad! Con Jesucristo todo es posible.